Hoy se conmemora el 54 aniversario del inicio de la Revolución de Abril de 65, un hecho trascendental que marcó la historia dominicana, que dividió las fuerzas armadas y provocó la segunda intervención militar de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es una fecha memorable, el 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano demostró una vez más su valor y su lucha por la democracia, por la libertad. Hay que decir que después del 24 de abril de 1965, que se marcó un antes y un después en la República Dominicana, ese valor de lucha por la democracia se afianzó, independientemente de que se hayan pasado momentos difíciles en el país, siempre reverdece ese espíritu por la democracia y por la libertad. El territorio dominicano, en el caso nuestro, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Revolución de Abril, y la Guerra Patria, que se inició a partir del 28 de abril, con la segunda intervención norteamericana al territorio dominicano, que fue, que generó el movimiento renovador, e hizo que la universidad fuera abierta, pública, democrática, masificada, y ese solo elemento ha contribuido de manera determinante. La revolución inició bajo la idea de restituir en el poder al presidente de la República, Juan Bosch, derrocado por militares en septiembre del 1963, y la vuelta a la constitución que él promulgara, considerada como progresista. Bueno, sirvió, lamentablemente, para torcerle el rumbo político al país, desde la intervención norteamericana del 28 de abril, cuatro días después de que estallara la Guerra Patria. Sirvió para eso, lamentablemente. Pero sirvió también, y esto es positivo, para rescatar la tradición de lucha de múltiples generaciones históricas en la República Dominicana. Sirvió también para que fuera un elemento de inflexión, un punto de referencia, en lo que debía ser la actitud de la nueva generación, frente a los procesos de necesarios cambios que todavía hay necesidad de impulsar en la República Dominicana. Y sirvió, además, la revuelta de abril de 65, para enrostearle a los que hoy mal dirigen el país, que los cuatro pilares fundamentales del gobierno de Bosch, que eran, precisamente, la defensa de los derechos civiles y políticos, la independencia de los poderes, la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, y, fundamentalmente, una cuestión fundamental de todo Estado, que es el principio de soberanía. A Bosch le sustituyó un triunvirato en el gobierno, que a poco tiempo sumió al país en una crisis económica, y corrupción que degeneró en protesta constantes de diversos sectores, hasta que el sábado 24 de abril de 1965, se sublevaron los campamentos militares, 16 de agosto y 27 de febrero, dando un golpe de Estado al triunvirato y al gobierno de Donald Rick Cabral, que lo encabezaba. Y en el tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.